Prepárate, una leyenda está por llegar a Cancún. Alex Lora y el Tri de México en concierto. Festejando medio siglo, rock and roleando. La leyenda del rock and roll en México. La vida es como un juego de ajedrez. Todos me quieren hacer la que al rey, pero es difícil. Alex Lora y el Tri. Sábado 14 de septiembre en el Autódromo Internacional de Cancún. Ven y da el grito más rojero. Y que me va a agarrar. Y la banda me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Además, Playa Sur. Sonido Gecko. Tú serás desde mi abeja. Y Rum Rum Rudolf. Alex Lora y el Tri de México. En Cancún. Y es que es la nostalgia. De fin de siglo. Los boletos ya están a la venta en tusboletos.mx. Pescaditos en Yaxilán y Avenida Las Torres. Restaurante Costelao. Y la orgánica frente a Costco. Y en las taquillas del autódromo. Alex Lora. Y el Tri. Ella existió. Solo en un sueño. No lo olvides. Este 14 de septiembre en el Autódromo Internacional de Cancún llega... Alex Lora. Y el Tri de México. En concierto. No te lo puedes perder.